que tal mis amigos de youtube aquí el gallito antes comentando nuevo en su poderoso lowrider aquí en midnight club un jueguito que acabo de descargar del bazar porque pues la mera neta está barato está barato y se los recomiendo para que los carguen yo apenas lo jugué como una o dos misiones y pues fue todo lo que me pude comprar este carrazo que fue más bien lo que le modifique el color y la suspensión no sé qué fregados y empezamos a darle en modo niña y arrancamos a ver qué podemos hacer aquí a la chingada pinche carro parece que va madre desde que arranca a ver qué onda con estos datos en modo libre este vato está pesadito con la tienda no sé quiénes sean pero tan pesaditos así que para ahí no se escucha en el vídeo pero si escucha ahí les pido una escuta me imagino que es el estilo gta un poquito más rápido a la cosa hay túnel 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 este y quiero aprovechar este momentito para saludar a unos amigos que ven siendo el bacteria mex que tiene canal de youtube también tiene ya varios suscriptores y tiene poquito tiempo de haberlo empezado porque la mera neta este comenta de poca madre así que le recomiendo que se den una vueltecita por ahí por su canal y mi camarada el conchitas también que también tiene su canal varios tutoriales en su en su repertorio por ahí de youtube tiene unos cuantos tutoriales que tal vez les puedan servir entonces les recomiendo que se pasen por ahí los tengo agregados de hecho mi canal están ahí como mis compadres que si gustan ir a checar sus canales el bacteria mex y el conchitas saludos desde aquí desde este poderoso carrazo azul a hijo de la chinga jajaja estos güeyes no me van a dejar jugar no me van a dejar atrás de mí como ya la van a haber jugado más tiempo son más vicios los güeyes mira nomás los carros que traen ya los cabrones pero ya verán ya verán el gallo también se va a comprar sus rindes ahhh quítate wey quítate wey quítate wey quítate wey quítate ahhh cantame si puedes culero qué, no hay espejes boom vamos boom Jajaja, Woon Yeaaah, Pele wey A ver, ¿se podrá bajar de carro? Estilo GTA ¿No? ¿No? Oh, jale wey, por lo menos hay tiro ¡Vamos! No, no se puede bajar Bueno, pues vamos a continuar paseándonos A ver qué Mira por aquí Está recién pintado ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un poquito difícil de controlar No tanto como el de NASCAR 2014 Así que de plano, ¿qué? De plano, de plano, de plano no di una Último lugar en todas las carreras Que he competido ahí Y por eso no me ha llamado a la linchón Yo creo que necesito comprarme un volante Ya ven que venden un volante ahí con pedalillos A lo mejor me va un poquito mejor con eso Y... Pues tal vez me lo compre a ver Tal vez sí, tal vez no Ya ven Ah... Pues estaría mucho mejor si alguno de mis amigos lo tuviera Así podríamos hacer algo Pero el modo libre como que no, no No me está gustando mucho, pero... Pues bueno Que sea para que vayan conociendo un poquito de juego Un poquito de mapa Oh, también se destruye el pinche carro Sí Vamos a ver si lo podemos... Desarmar el wey El ruato choque perfecto Jajajaja El ruato parteada en la meme Sí Vamos a ver Contra que nos damos Habrá una rampa o algo Una avioneta Una avioneta Una avioneta Una avioneta Una avioneta Una avioneta Vamos a tocar avioneta Ahí está una Ahí está buena Ahorita vas a ver Vamos a ver si la podemos ver Escutar Escuta 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 Ojo 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 al arranque que tiene Que es lo que más me ha gustado de este juego Se mira muy bonito ahí Toda la temblorina A ver Escuta No que no Ah huesos Ah huesos Ah huesos ¿A poco también? ¿Necesitamos gasolina? A ver ¿Para gasolina? A ver A ver ¿No? Especialmente la fusita Especialmente Espero y Que le ocurra a alguien más Meterte al juego Porque a eso de andar aquí Es como que no Entonces Vamos a conocer un poquito más el mapa A ver Toda Es que se la comercial Un parque Aconamos ¿No? Tu desmadre Sin carros ¿No? La cargachiza No? Pues no La neta sin amigos no Si lo recomiendo Pero La verdad la neta yo recomiendo que se lo descarguen dos o tres camaradas Porque así suelo como que no Me está buscando mucho Entonces ¿No? Pues yo creo que hasta aquí le voy a dejar, pues a ver si dos, tres amigos se lo quieren descargar y ya subiremos algo de, a ver que hacemos, unas carreritas, algo de risas, algo de lo que sea. Espero que el juego les llame la atención, ya si no les gustó el video por lo menos espero que les llame la atención. Si lo quieren descargar está en el bazar en donde dice ventas y especiales, algo así, está muy barato, está muy rebajado, ya les digo como tres o cuatro dólares está. Pesa como seis puntos y garra de gigas, casi los siete, casi los siete gigas, pero pues yo no duré mucho en descargarlo, yo sí duré unos veinte minutos, treinta minutos, no estoy seguro de cuánto duré en descargarlo, pero es que es dependiendo de la conexión también, hay muchos que me dicen que todos sus megas se tardan ahí todo el día, toda la noche y pues espero que no sean de esos, descarguenlo, ahí sí le pueden dar like al video, si le pueden dar un me gusta, pues yo se los agradecería mucho, si lo pueden compartir, si ya no por el video, por lo menos por el juego, para que ya sepan de lo que se va a tratar, es un tipo GTA, que pueden jugar con amigos, el Big Night Club, la campaña pues la estoy jugando, si les gustaría que subiera algún video de la campaña, pues nada más ponlo en los comentarios, pues bueno, sería todo, nos miramos hasta la próxima, ¿ok? Hasta luego.